Música 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 Yo tengo 70 años y mi mayor del velo Este es X aquí, en el baño del abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelo más duca de toda la gallada Yo tengo 70 años y mi mayor del velo Este es X aquí, en el baño del abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelo más duca de toda la gallada Yo tengo 70 años y mi mayor del velo Este es X aquí, en el baño del abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelo más duca de toda la gallada Yo tengo 70 años y mi mayor del velo Este es X aquí, en el baño del abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelo más duca de toda la gallada Y tal, y tal, y tal, y tal Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelo más duca de toda la gallada Yo tengo 70 años y mi mayor del velo Este es X aquí, en el baño del abuelo Mi abuelo de 100 años no se queja por nada Es el pelo más duca de toda la gallada Lo más duca de toda la gallada Oye, y tal, y tal, y tal, y tal